hola chicas en el vídeo de hoy vamos a aprender a poner una cremallera correctamente en uno de los vídeos anteriores hicimos este neceser todo el tema del patchwork el acolchado libre y demás y vais a aprender a poner una cremallera con el forro a máquina o una cremallera con el forro cosido a mano con puntada de invisible de las dos formas se pueden poner de varias formas pero mira esta sería una de las formas con el final en la carrera o sea el final de carrera de la cremallera en la tela y queda como un bulto así y luego hay otra forma de hacerlo que es poniendo unas pequeñas piezas al final de la cremallera y haces como un final de carrera con tela y queda mucho más limpio veis la diferencia entre esta terminación y esta es que hay como un bulto no queda bien por lo más bonito es hacerle un final de carrera pero vamos a hacer ahora cogemos empezamos por este lado yo había preparado aquí nuestros dos pequeñitos lo ponemos aquí y le ponemos detrás otro 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 citó y entonces lo pasaríamos por la máquina y quedaría todo todo esto quedaría en el interior me diríamos un trozo cortaríamos aquí la cremallera y en el otro lado le vamos a poner otros dos trocitos que yo he preparado que son estos dos vale como esta es la parte de adelante la cremallera abre siempre en este sentido entonces la volcamos aquí la centramos y la cogemos con alfileres siempre el filo de la tela en el filo de la cremallera es la manera correcta de poner una cremallera con esta técnica cosida y vuelta y luego pondremos esta aquí en frente y ya estará hecha lo que hay que hacer ahora es cambiar el prensa telas la manera es súper fácil simplemente tienen una palanquita aquí prácticamente todas las máquinas funcionan igual le das aquí y cae y ahora vemos que la batilla de cremallera tiene como dos guías puesto tienes que ver cómo te interesa más pues a mí como yo voy a coser de este lado pues la voy a poner aquí en este ladito buscamos la altura enfrente dejamos caer y le damos a ver aquí lo correcto que yo siempre le digo a mis alumnas es que lo ir van es yo lo voy a hacer directamente porque he puesto un montón de cremalleras y no necesito ir ganar pero lo debéis de ir ganar vale las que sois nuevas en esto no hay ganáis el filo de la patilla de cremallera en el filo de la tela así se te queda ni muy pegada ni muy despegada cuando llegamos aquí nos molesta el cursor vale entonces lo corremos el carro nos molesta el carro de la cremallera lo movemos y cuando hayamos pasado este tramo lo volvemos a mover veis este es el resultado de cómo va a quedarlo una vez que esto esté así mira qué limpio quedaban los finales de carrera queda súper limpio ahora ponemos la parte de enfrente que buscamos el dibujo de atrás está como encarado ves aquí está justo al revés lo ponemos enfrente por aquí que lo vamos a ver más claro hacemos lo mismo ponemos los alfileres vosotras lo irvanaréis pondréis alfileres y luego irvanáis el alfileres lo que te va a dar es la seguridad de que lo estás haciendo bien una vez que lo veas que está bien pues lo irvanas ahora la manera de terminarlo sería cerrándolo aquí así ahora tenemos que hacer un perpunte haciendo así abrimos un poco la cremallera muy importante para poder dar la vuelta luego abrimos un poco o toda la como quieras y este punto es muy importante porque te puede quedar así o te puede quedar así tiene que quedarte justo ahí y esto siempre hacia abajo y tú nunca puedes coser de aquí para arriba o sea esto no lo cosas eso lo dejan libre tú cosas de aquí para abajo para que te quede limpio y te quede este efecto veis cómo se queda ahí como cuadradito si tú lo hubieras cosido hasta el final ahí te queda como un pico feísimo ese pico de ahí tiene que estar libre ponemos alfiler aquí doblamos por aquí miramos bien que nos quede bien montadito esta zona de equilibrio y a partir de aquí para abajo coser y una vez que lo tenemos todo lo irvan haríamos os voy a explicar dos maneras de coser el forro vale lo podéis coser a máquina así lo ponemos aquí y le pasamos un pespunte de manera que luego te quede cosido así o se puede terminar esto se puede coser el forro independiente y luego coserlo a mano una vez que lo tengas aquí lo vas cosiendo a mano yo voy a hacer la manera la máquina para que veáis cómo se hace y es antes de coserlo aquí nos pondríamos aquí que le pasamos un pespunte y aquí le pasamos el otro pespunte de manera que te queda como el bolso así lo tenemos así ahora vamos a pasar un pespunte desde aquí y vamos a hacerlo todo dejando una pequeña abertura aquí para dar la vuelta y ya lo cerraríamos bueno ahora una vez terminado de coser por la abertura que hemos dejado le vamos a dar la vuelta bueno y nos quedaría así esto hay que plancharlo así hacia adentro y veis que bien ha quedado en la terminación al no coserla hasta el final se queda así como hace base ahí y ahí está todo cosido por dentro ahora la esta parte la cerraríamos a mano y esto lo vamos a planchar así para que quede bien estiradito y no se nos enganche en la cremallera luego lo podéis hacer también a mano yo en esta por ejemplo lo hice a mano veis con una puntada invisible a todo todo a mano y nada ya estaría terminado bueno ya lo veis terminadito era este de aquí planchadito con su forro no no Gracias por ver el video.